El eco de tu música Me gusta La flor de tus pestañas Me arrebata Tu canto es Como una llamarada Que enciende La pasión de la montaña Tu música se cuela Por mis poros Mi sangre está corriendo Con tu aliento Tu canto es Como un volcán que explota Es el sol, es la energía Y es el llanto Sos como el agua fresca De aquel riachuelo Que huye bien ligerita Por la montaña O como los luceros Que hay en el cielo Que se pierden nerviosos Presurosos Por la mañana Que se pierden nerviosos Presurosos Por la mañana O como los luceros Los pájaros no cantan este día El cerro está nervioso y muy triste Tu canto es, ¿qué se hizo tu canto? ¿Qué mano extranjera lo aprisiona? Tu música es un río desbordado Tu música es la miel de mil panales Tu canto es, todo lo que yo anhelo Es la brisa mañanera de mi cielo Sos como el agua fresca de aquel riachuelo Que huye bien ligerita por la montaña O como los luceros que hay en el cielo Que se pierden nerviosos, presurosos con la mañana 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 Pinolera, pinolera, te compuse una canción Pinolera, pinolera, te canta mi corazón Las mañanas perfumadas se parecen mucho a vos Las mañanas perfumadas se parecen mucho a vos Son tus ojos dos luceros que robaste allá en el cielo Y por eso yo los quiero y les doy todo mi corazón Son tus labios una miel, el perfume hecho mujer Son tus besos un placer, sos mi amor Son tus labios una miel, el perfume hecho mujer Son tus besos un placer, sos mi amor Pinolera, pinolera, nunca te olvides de mí Pinolera, pinolera, porque para vos nací En las noches estrelladas tu recuerdo viene a mí En las noches estrelladas tu recuerdo viene a mí Son tus ojos dos luceros que robaste allá en el cielo Y por eso yo los quiero y les doy todo mi corazón Son tus labios una miel, el perfume hecho mujer Son tus besos un placer, sos mi amor Son tus labios una miel, el perfume hecho mujer Son tus besos un placer, sos mi amor Son tus labios una miel, el perfume hecho mujer La noche que vos naciste, hubo en el barrio mochinche, decían que habías nacido con las flores del malinche, que en los ojos te pusieron dos luceros de la noche, y en la frente una corona de flores de San Juanjochie. Nació mi amor, nació un lucero, nació la flor del limonero, nació mi amor, cantame quiero, por un suspiro de su bonita yo me muero. La noche que vos naciste, brilló en el cielo un lucero, y tres reyes me siguieron, para adornar tu sendero, que al despertar la mañana, cuando el sol baña tus ojos, que se cumplan mis deseos, y toditos tus antojos. Nació mi amor, nació un lucero, nació la flor del limonero, nació mi amor, cantame quiero, por un suspiro de su bonita yo me muero. Una sábana de besos y un mundo lleno de rosas, además yo te regalo un collar de mariposas, quiero volverte a besar, como cuando era un cifote, cerca de aquel piquelor, bajo el palo peligro y lote. Nació mi amor, nació un lucero, nació la flor del limonero Nació mi amor, cantarle quiero, por un suspiro de su boquita yo me muero Por un suspiro de su boquita yo me muero Por un suspiro de su boquita yo me muero Nació mi amor Contemplando la belleza de tu tierra Mil recuerdos asomaron a mi mente El paisaje de tus verdes cafetales Son ensueños que ya nunca olvidaré El recuerdo de un amor, un pedazo de ilusión Una flor y un corazón que murió Mañanitas fresquecitas de un abril Vestiditas con el manto del amor Es mi tierra la más noble y más gentil Y no te deja, yo te brindo esta canción Oh, 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 oh Entre brumas y paisajes de rubí Entre flores perfumadas de azar Crece altiva como espiga de maíz Ginoteca, princesita de cristal Es el sol que me alumbró Tu belleza me extasió Tu belleza me extasió Y tu clima me embriagó de inspiración Mañanitas fresquecitas de un abril Vestiditas con el manto del amor Es mi tierra la más noble y más gentil Y no te deja, yo te doy esta canción Ginoteca, yo te doy mi corazón Ginoteca, yo te doy mi corazón Entre el follaje de la montaña Con su guitarra y su calabazo Y entre la bruma del cafetal Viene Pancho Martígal Y entre la bruma del cafetal Viene Pancho Martígal Ahí viene alegre por el camino Contando cuentos de campesinos Y entre la bruma del cafetal Viene Pancho Martígal Y entre la bruma del cafetal Viene Pancho Martígal Con la casilda de compañera Por el camino buscan su rancho Y en despertándose el manantial Se va Pancho Martígal Y en despertándose el manantial Se va Pancho Martígal Se va contento Busca la vida Cuento tras cuento Nunca termina Y por la ronda de aquel maizal Se va Pancho Martígal Y por la ronda de aquel maizal Se va Pancho Martígal Se va Pancho Martígal Se va Pancho Martígal Se va Pancho Martígal Lutar como al paisillo Es hombre sencillo Es hombre sencillo Es hombre de honor Nació torcidamente Como nace todo el que es trabajador Ha vivido tantos años Ha sufrido desengaños Y cada que me lo encuentro Siempre canta esta canción Lutar como al paisillo Soy un pobre cabentero Soy un pobre jornalero Soy un pobre pero honrado Mando en tierra el arado Soy más rico que los ricos Soy un que me llame un pobre Soy un feliz como soy En esto de mujeres Siempre fue Plutarco Un hombre tenaz Mujer que conseguía Mujer que se le iba Con el capataz Es por eso que este pichíe En amores no es Panchichíe Y ahora cuando se enamora Mejor canta esta canción Lutar como al paisillo Soy un pobre carretero Soy un pobre jornalero Soy un pobre jornalero Soy un pobre pero honrado Mando en tierra el arado Soy más rico que los ricos Soy un pobre soy Soy feliz como soy Plutarco muy cipote Se enganchó en la guardia Era el sueño de él Decía que muy pronto Iba a andar el kepis De alto coronel Sigue el tiempo Paso a paso Y jamás pasó de raso Y botando el uniforme Entonaba esta canción Plutar como al paisillo Soy un pobre carretero Soy un pobre jornalero Soy un pobre jornalero Soy un pobre Soy un pobre pero honrado Mando en tierra el arado Soy un pobre Más rico que los ricos Soy un pobre soy Y aunque me llamen pobre Soy un pobre soy Soy feliz como soy Soy un pobre soy Soy un pobre soy Soy un pobre soy La barrera va a empezar y Juan Merlo va a torear Ya se quitó la cotona y el toro van a soltar Cien pesos al que toreye a ese toro chontaleño Cacho bajo y de los brazos Cacho bajo y de los brazos Cacho bajo y de los cintelos Comienzan los chicheros a sonar Juan Merlo sale al ruedo sin temblar Detienen todos la respiración La plaza entera grita de emoción Como punta de cegua el toro quedó Y su inyecto de brujos Juan Merlo es pencón Un aplauso lo premió y cien pesos se ganó Pronto llega el otro toro Cacho alado y color de oro Echa chispas por los ojos Nube de polvo levanta Pero Juan Merlo Quieto Le habla El toro queda temblando Pero Juan Merlo le habla Y el toro queda temblando Comienzan los chicheros a sonar Juan Merlo sale al ruedo sin temblar Detienen todos la respiración La plaza entera grita de emoción Como punta de cegua el toro quedó Y su inyecto de brujos Juan Merlo es pencón ¡Qué bonita es la barrera! Cuando torea Juan Merlo El brujo tiene en los ojos mil reflejos de misterio Dice la gente que Juan de su padre lo ha heredado Pero hijo de tigre dice Siempre sale rayado Pero hijo de tigre dice Siempre sale rayado Comienzan los chicheros a sonar Juan Merlo sale al ruedo sin temblar Detienen todos la respiración La plaza entera grita de emoción Como punta de cegua el toro quedó Y su inyecto de brujos Juan Merlo es pencón Y su inyecto de brujos Juan Merlo es pencón Y su inyecto de brujos Juan Merlo es pencón Y su inyecto de brujos Juan Merlo es pencón Y su inyecto de brujos Juan Merlo es pencón En las mañanas por la campiña florece el sol La campanita repiquetea en tu corazón El viento juega y revolotea con emoción Juega que juega con la ilusión del corazón Es el amor que llego, el amor que florecio Para que, para que, para que te quiera yo Para que, para que, para que te quiera yo La brisa canta y te coquetea con su frescor El sol te alumbra con insistencia y te pide amor Todas las flores con sus olores te han de arrullar Juegan y juegan con la ilusión del corazón Es el amor que llegó, el amor que floreció Es el amor que llegó, el amor que floreció ¿Para qué? 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 ¿Para Cómo se fue mi sueño, cómo se fue Si ayer nomás con su canto me acarició Cómo pasan los años, todo pasó Se fue alejando mi sueño, nunca volvió Las rosas de mi jardín, el canto del ruiseñor Son sombras de mis recuerdos, dulces recuerdos que adoro yo Llorando, sigo esperando, sigo soñando que volverá Yo quiero cantar, cantar y recordar Quiero soñar, regresar, volverte a ver Yo quiero vivir, vivir, quiero vivir Volverte a besar, soñar, yo quiero soñar Cómo se fue mi sueño, cómo se fue El tiempo no se detiene, ni volverá Cómo extraño sus besos y su ilusión Se está apagando mi vida, mi corazón Las rosas de mi jardín, el canto del ruiseñor Son sombras de mis recuerdos, dulces recuerdos que adoro yo Llorando, sigo esperando, sigo soñando que volverá Yo quiero cantar, cantar y recordar Quiero soñar, regresar, volverte a ver Yo quiero vivir, vivir, volverte a besar, soñar, yo quiero soñar Yo quiero soñar, yo quiero soñar Yo quiero soñar, recordarte Despierta la mañanita, ya en la montaña florece el sol Tu risa va con la brisa, va galopando con mi canción Tus trenzas de india bonita, me han amarrado a tu corazón Y en el campo tu aliento va perfumando todo el trigal La mañana despierta, sin tu presencia nunca es igual Más allá de aquel cañal, va tu risa y va mi canto Tu risa que me acaricia, mi canto que te adormece Y mientras más me sonríe, esta pasión crece y crece Y mientras más me sonríe, esta pasión crece y crece El invierno ya llegó, el campo ha reverdecido Igual reverdece mi alma, que se ha mojado con tu figura Que siga y siga lloviendo, para empaparme de tu ternura Un diluvio de amor, es lo que tengo Un diluvio de amor, para quererte Un diluvio de amor, para adorarte Un diluvio de amor, y pa' de mi alma Un diluvio de amor, para quererte Un diluvio de amor, para adorarte Recuerdas aquella noche, cuantos luceros caían Recuerdas cuantas promesas, nuestras bocas se decían Recuerdas que hubo un momento, en que tus labios callaron Y en tu mirada un suspiro, que nunca, nunca podré olvidar Esa noche iluminaron, los cien luceros, mi corazón Hoy llevo triste y solo, mil quintales de ilusión Hoy llevo triste y solo, mil quintales de ilusión Andando aquel caminito, lleno de flores preciosas Agarrados de la mano, me prometiste mil cosas Le diste a mi amor la vida, para esta angustia calmar Y en tu mirada el suspiro, que nunca, nunca podré olvidar Hoy no iluminan de noche, los cien luceros, mi corazón Cansado voy arrastrando, mil quintales de ilusión Cansado voy arrastrando, mil quintales de ilusión Andando aquel caminito, lleno de flores preciosas Agarrados de la mano, me prometiste mil cosas Le diste a mi amor la vida, para esta angustia calmar Y en tu mirada el suspiro, que nunca, nunca podré olvidar Hoy no iluminan de noche, los cien luceros, mi corazón Cansado voy arrastrando, mil quintales de ilusión Cansado voy arrastrando, mil quintales de ilusión Cuantas noches bonitas, hemos pasado sin ver el tiempo Cuantas canciones tengo, dentro del pecho, sin darme cuenta Cuanto amor, mucho amor, estoy derramando por mis pupilas Un amor que sin culpa, no tiene culpa de ser tan tuyo Un amor que sin culpa, no tiene culpa de ser tan tuyo Fue un milagro, fue un milagro, fue un incendio de amor Cuanto fuego Lluvias quiero tener, luego, luego Y apagar este amor, que más que amor es un infierno Y apagar este amor, que más que amor es un infierno Cuantas cosas te dije y sigo de mi amor Diciendo que son sinceras Cuantas palabras tiernas, decía siempre, tiernas de ver Cuantas veces el viento, dijo a tus ojos, lo que yo siento Hoy te busco y no estás, ave fugaz Te fuiste con el viento Te fuiste con el viento Te fuiste con el viento